Ya está sonando en todos lados lo nuevo de Bandidos Grow. RB Producciones Artísticas presenta Bandidos Grow. Anticipando lo nuevo, lo que se viene. Bandidos Grow 2013. Contrataciones directas al teléfono 0342-4972-313. Celular 156-106-425. Dime por qué te alejas de mí. Dime por qué me dejaste. Dímelo, escuchalo, bailalo. Bandidos Grow.